Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. Al final se confirmaron los rumores, Nintendo realizó hoy un Direct Mini, en el que se anunciaron algunas novedades acerca de 5 títulos cuyo estreno está previsto para Nintendo Switch. La sensación general ha sido de cierta decepción, pues ninguno de ellos se corresponde con los esperados Bayonetta 3, One More Hero 3 o Silksong, por nombrar solo algunos. Sin embargo, los aficionados a los juegos de rol japoneses pueden sentirse muy afortunados por los anuncios que llegaron al final del evento y que repasaremos a continuación. Antes de empezar, les recuerdo que si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Comenzaba el Nintendo Direct Mini con Candence of Hyrule, el conocido juego musical que combina las mecánicas de Crypt of the Necrodancer con el universo de The Legend of Zelda. Hoy se ha confirmado que contará con tres DLC. Un pack con cinco nuevos personajes, entre los que se encuentran Impa, Arya, Shadow Link, Shadow Zelda y Frederick. Un pack de canciones con 39 nuevas melodías y Symphony of the Mask, una nueva historia protagonizada por Skull Kid. El primero de estos DLC estará disponible desde hoy mismo, mientras que los otros dos saldrán a la venta antes de que acabe el mes de octubre. Además, puede adquirirse a partir de hoy un pase de temporada que incluye las tres expansiones y trajes adicionales para Link y Zelda. Y si todo esto les parece poco, el 23 de octubre saldrá a la venta una edición en formato físico para los coleccionistas. Rock Company es un título multijugador de disparos en tercera persona, desarrollado por First Watch Games y publicado por Hi-Res Studios, anunciado hace un tiempo para la consola híbrida. En el Nintendo Direct Mini del día de hoy hemos podido ver un nuevo mercenario para este juego, Glitch, al tiempo que se confirmaba juego cruzado entre las diferentes plataformas, cross-safe y control por movimiento. Todavía se desconoce su fecha de estreno, aunque parece que darán a conocer más novedades muy pronto. El tercero en discordia de esta presentación no es otro que WWE Battlegrounds, el nuevo videojuego de la WWE que sustituirá este año a WWE 2K21 debido a que la compañía tomó la decisión de cancelar su desarrollo con el fin de que la entrega que salga a la venta el año que viene esté en mejores condiciones. Podemos ver un nuevo gameplay y la confirmación de su fecha de estreno, que ya habíamos adelantado nuestro domingo direct de hace dos semanas, 18 de septiembre. Y el final del Direct del día de hoy, y va a estar protagonizado por la saga Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered, que es la versión remasterizada del título aparecido para PlayStation 2 en 2003 y publicado en Europa con el nombre de Shin Megami Tensei, Lucifer Skull, ha confirmado su llegada a Nintendo Switch para la primavera de 2021. Se trata de uno de los títulos clave en la franquicia, pues su sistema de combate sirve de inspiración a entregas posteriores. El juego vendrá con audio dual, inglés y japonés, y, lo que es más importante, textos de pantalla en castellano. ¿Qué tendría que decirte? Demons. Demons. Este lugar está a disparar. Vες lo que yo estoy haciendo muy bien en mantenerse aliviado. El mundo será caer por sus sins, y todos viéndolos van a desaparecer. ¿Quién me sí? La quinta entrega principal de esta clásica saga de JRPGs fue anunciada por primera vez en el evento de presentación de Nintendo Switch, dos meses antes del lanzamiento de la consola. A finales de 2017 se nos enseñó un nuevo teaser y después de eso desapareció, al menos hasta el día de hoy, donde hemos podido ver un nuevo adelanto. Además, ya sabemos que verá la luz en 2021 con audio dual en inglés y japonés y textos en español. Una de las razones para su lento desarrollo es que al equipo creativo le había llevado más tiempo de lo que esperaban integrar las funciones y detalles del título en el motor Unreal Engine 4. Esperemos que la espera merezca la pena. Y de esta manera damos por terminado el resumen del Nintendo Direct Mini del día de hoy. Sinceramente, sin desmerecer lo visto, esperaba algún anuncio más rompedor, sobre todo teniendo en cuenta la sequía de eventos de este tipo a la que Nintendo nos viene sometiendo. Por mi parte, tan solo invitaros a los directs de cada domingo que emitimos en este canal. Y si quieren ayudar, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en redes sociales o dejarse un like y un comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!